Este jueves, 12 de diciembre, ha tenido lugar en Revenga una concentración en protesta por la reforma local del Gobierno. En el acto, en el que han estado presentes unas decenas de vecinos, se ha leído un manifiesto en el que han intervenido el alcalde de Revenga, el portavoz socialista en la Diputación y representantes de los sindicatos. Fundamentalmente quiero decir dos cuestiones. La primera, yo creo que el Partido Popular se ha convertido en un partido que, a la vez, no atiende la reivindicación a los ciudadanos y, al mismo tiempo, empieza a tener el síndrome de Estocolmo de no saber cuál es la realidad de nuestro país. La ley de régimen local está toda la sociedad en contra de la misma. Solo la mayoría del Partido Popular pretende aprobarla. Lo que intentan es cargarse lo que nadie discute que funciona bien, como suelen ser los servicios sociales locales, como suele ser la atención que se realiza desde los ayuntamientos. Es mucho más rentable que toda la gente que hay aquí que le pase cualquier cosita, que tenga que ir a Segovia. El colegio, pues lo normal es que estas poblaciones cercanas a la capital de la provincia desaparezcan los colegios. Una, aparte de que va a suponer, nosotros como sindicato, una de las cosas más importantes, la pérdida de puestos de trabajo en general que va a haber, esa es una de las más importantes, y la otra es que es un atentado contra la democracia.